Autoridades de seguridad anunciaron que encontraron muerto al soldado José Rigoberto Reyes, quien fue secuestrado la tarde de lunes en el cantón Joya del Zapote, municipio de Tiquizaya, en Aguachapán. Se recibió una llamada al sistema de emergencia 911 alertando la privación del soldado José Rigoberto Reyes, de 28 años de edad. Al momento, el día de ayer, pues como les comento, nos damos a la tarea de la búsqueda del soldado, el cual pues duró el operativo a amplias horas de la noche hasta este día que lo encontramos lastimosamente sin vida. Estamos, así como en Morazán y como lo estamos ahora en Aguachapán, también con equipos de inteligencia y de investigaciones, tratando de buscar a los responsables de este hecho. El director de la Policía Nacional Civil aseguró que el crimen fue perpetrado por la pandilla 18 y dijo que el asesinato no quedará impune. En el caso de ayer, un caso vil, lamentable y cobarde, privan al soldado, iba con su hijo, un niño de 5, 6, 7 años, con un sobrino. El soldado estaba desarrollando labores de agricultura, pastoreando sus dos novillos que él ayudaba a su familia y la verdad es que también es una estructura criminal de la pandilla 18, que lo voy a decir. Nosotros estamos investigando y también el llamado es a las estructuras criminales que estos casos no van a quedar impunes. Ante este hecho, el presidente de la República reaccionó por medio de diferentes publicaciones en Twitter. El fiscal general Raúl Melara también publicó que los equipos de la institución que él lidera se unieron en la búsqueda del soldado y el director de centros penales decretó alerta máxima en todos los recintos penitenciarios. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.